Gracias. Muchas, muchas gracias. Hola, quiero a todos cómo están. Muy buenos días, les quiero agradecer que están acá y que vamos a tener este gran día celebrando el Día del Diseñador. Mi conferencia se llama La Revolución de las Comunidades Virtuales y las Redes Sociales que la verdad es que en los últimos años ha sido un tema que avanza a pasos agigantados e incluso hoy en día podemos, por segmento, usar distintos tipos de aplicaciones. ¿De qué les voy a hablar hoy día? Esta revolución de las redes, de las comunidades virtuales, trae muchos cambios en la forma que tenemos de hacer diseño, en la forma de comunicarnos y hay muchas nuevas demandas aparte de los usuarios. Todas estas nuevas demandas generan, además, la necesidad de un profesional en el mercado que pueda responder a estos cambios y a lo que se está pidiendo. cuando los empleadores del sector productivo demandan a un nuevo profesional. Y eso es lo que vamos a ver al final de la presentación, cómo toda esta revolución nos muestra hasta el nuevo profesional y cómo, finalmente, cómo INACAP se hace cargo de la demanda que está del sector productivo. Vamos a hablar un poco de lo que es el contexto histórico. Tenemos, en un inicio, la aldea global, una web 2.0, una web 3.0 y, hoy en día, ya está la web 4.0. ¿A qué nos referimos con aldea global? Si ustedes bien se acuerdan, fue la primera, es la comunicación a nivel mundial. Es la evolución de los medios electrónicos y, como consecuencia de eso, es que nos podemos comunicar de manera inmediata en cualquier parte del mundo. ¿Y por qué se llama aldea? Porque, al estar comunicados desde un país hacia otro país, es como si estuviésemos todos en ese mismo lugar. Cuando aparece internet y personas que nunca podían viajar y personas que nunca habían salido a su país, de repente, a través de esta red, a través de esta plataforma, pueden estar en Europa, pueden estar en Asia y pueden compartir en tiempo real lo que está pasando al otro lado del mundo. Entonces, la aldea global es una aldea pequeñita, como si nosotros estuviésemos en ese mismo lugar y nos podemos meter dentro de lo que está pasando ahí. Y eso fue una revolución muy, muy grande. Empieza a pasar entonces que los teléfonos, la fotografía, el cine, la televisión, son medios de comunicación que difunden imágenes y difunden videos. Entonces, todos estos aparatos que empiezan a aparecer, empiezan a ser parte de nuestra vida cotidiana. y empiezan a ser casi una necesidad para la vida cotidiana, para poder comunicarnos. ¿Cuál es el fenómeno? Pasamos de la información escrita hacia la información audiovisual. Es decir, para informarnos antes, las fuentes de donde uno confiaba siempre estaban escritas. Y hoy en día nos informamos a través de lo que es audiovisual, porque es más rápido. Nace entonces la Web 1.0, World Wide Web, que fue una revolución. Para los que todavía no teníamos web y no teníamos computadores, cuando nace esto, fue realmente revolucionario. ¿Cuál fue el primer foco de la Web 1.0? Quisieron básicamente crear un lenguaje común y poder hacerlo accesible a la mayor parte del mundo. Y es la primera vez que se crean los primeros modelos de negocio para poder comercializar en esta plataforma. Por lo tanto, en ese momento, usted se tiene que acordar que nacieron muchas, muchas empresas web. Pero unas quedaron en el camino y otras siguieron manteniéndose sobre para por seguir vendiendo porque ellos fueron quienes supieron ver qué necesitaba el usuario, cómo tenían que ofrecer un servicio en vez de quedarse solo en el modelo de negocio. Son modelos de negocio que tienen que empezar a ser flexibles. Teníamos una Web 1.0 donde el usuario era un usuario muy estático, o un usuario que no era activo, donde solamente él recibía información de la Web o él entregaba información a la Web. Las primeras páginas tenían que ver con eso de que una empresa, por ejemplo, publicaba su directorio, publicaba quién era cada persona, qué es lo que hacían, y lo más que tú podías hacer era mandar un contacto. Una Web absolutamente estática con un usuario absolutamente observador. Era como ver cuadros, como ir a una galería y empezar a ver un cuadro. Y los usuarios, entonces, son usuarios que todavía están muy incisivos en este tema y que todavía son muy desconfiados de estas plataformas. Y lo otro que era muy complejo es que armar los sitios web era un tema complejo y además era un tema muy costoso. Por lo tanto, todavía estamos como empezando. Nace entonces la Web 2.0 entre el 2004 y el 2014 y donde el foco y el concepto de la Web 2.0 tiene que ver con el servicio de redes. Ya todos tenemos acceso en la Web.1 y en la Web 2.0 nos centramos en los servicios de estas redes. Y la Web 2.0 básicamente se llama así porque es la evolución de la 1.0. ¿En qué se diferencia entonces de la 1.0? Es que esta etapa está muy marcada por el comportamiento de los usuarios. En los comportamientos de los usuarios teníamos usuarios estáticos y cuando ya la empezamos a denominar Web 2.0 tiene que ver con que el usuario ya no es estático. El usuario es activo. Y el fenómeno social surge a partir de diversas aplicaciones en Internet. ¿Qué es lo que pasa entonces? Los modelos de negocio que están con esta activa plataforma también empiezan a evolucionar y efectivamente las ventas a través del e-commerce empiezan a ser algo viable y sostenible. Tenemos entonces una Web 2.0 donde se comienza a introducir a un usuario que va a ser un usuario interactivo. Este usuario interactivo es un usuario que promoció la información pero que además comenta. Entonces nace un nuevo concepto que se llama prosumer. Es un consumidor que produce y consume. Es decir, él produce el contenido y consume los contenidos que a él le parece que son apropiados para él. Y tenemos entonces una interacción. Si vemos en los dos primeros gráficos, la Web 1.0 simplemente es lineal. Y en la 2.0 empezamos a ver que la cosa ya es recíproca, que va y viene. Es una interacción directa con lo que es la Web. Nacen entonces las nuevas redes sociales. Son comunidades virtuales, son a nivel local y a nivel global. Lo más increíble es que de repente nos podemos estar comunicando en tiempo real con una persona que está al otro lado del mundo. Cosa que antes no era posible. Aquí tenemos una historia de cómo nacieron las redes sociales. Y es todo después del 2000. Y eso es lo más increíble de lo rápido que avanza. LinkedIn 2003, Facebook 2004, YouTube 2005, Twitter 2006, Trump en el 2007, Instagram 2010 y Google más en el 2011. Muchas de estas aplicaciones fueron usadas en su momento. Y vamos a ver más adelante quiénes se quedan y quiénes se van. ¿Cómo es el consumo a nivel global de estas aplicaciones? El rey indiscutido es Facebook. Indiscutido. Luego, hasta en esta época, estamos hablando entre 2004 y el 2014, es YouTube. El canal principal donde se ven y se comparten los videos es YouTube. Google más entra con mucha fuerza, pero vamos a ver qué pasa con ello después. Nace Instagram. Muy, muy incisivo, solamente con usuarios que son más jóvenes y que solamente quieren demostrar lo que ellos hacen a través de imágenes. Nace Twitter y nace Snapchat. Y como ustedes pudieron ver, eran muy, muy pocas la cantidad de porcentaje y de popularización que tenían este tipo de redes sociales. Además, podemos ver que el consumo mobile crece de una manera 100% ascendente. Y vemos que son 1.600 millones. Vemos 53 traductores, 53 ingenieros, 45 mil millones. ¿Pero quién es el que la lleva? WhatsApp es el que tiene más tráfico a nivel mobile, a nivel global. Estamos hablando, estos son números mundiales. No chilenos ni latinoamericanos. Estamos hablando de nivel global. ¿Cómo eran entonces las páginas web? Estamos diciendo que en el 2.0 la página web es interactiva. Por lo tanto, el usuario tiene nuevas necesidades. Y por lo tanto, la empresa tiene que generar también una plataforma que el usuario le permita tener lo que necesita. Entonces, nos encontramos con los dispositivos móviles e inteligentes que impulsan al nacimiento de estas nuevas plataformas. Y las plataformas móviles, entonces, se vuelven algo cotidiano y se vuelven algo que es parte de nuestra vida. Nacen también los blogs. ¿Qué pasa con los blogs? Antes, antes de que existiera la World Wide Web, los que tenían la posibilidad de dar noticias y decir lo que pensaban o tener un espacio para dar una opinión, solamente lo tenían los diarios. Cuando nace la red, todos podemos publicar. Nacen los blogs. Yo puedo tener un blog donde yo digo qué es lo que opino, cuál es mi noticia, cuál es mi punto de vista. Entonces, de repente, se nos abre toda la posibilidad de ser periodistas de nuestra vida, periodistas de lo que pasa al lado o de mis propios intereses. Y eso es muy revolucionario. Nacen entonces conceptos como interfaz de usuario, la estructura de los datos, la funcionalidad, el diseño de los contenidos y la usabilidad. Cuando el usuario empieza a interactuar con esta red, ¿qué es lo que pasa? Son plataformas que están diseñadas, por lo general, no están diseñadas, sino que están diagramadas por el programador. Porque ¿quién eran los personajes que hacían esto? Eran los programadores, porque ellos son los que pueden hacer los códigos y donde pueden representar. Pero la forma en que se ponía el frente, que es lo que el usuario veía, no era prioritario, sino que era prioritario principalmente lo que es la función. Entonces, nacen temas como experiencia de usuario, que se vuelve tremendamente importante. Aquella persona que está al frente de esa pantalla y que tiene que interactuar con esta red, ¿qué experiencia está teniendo esa persona? Ese cliente empieza a cobrar vida y empieza a ser el centro, y empieza a ser el foco de las empresas, de las marcas, que ofrecen sus servicios y ofrecen sus productos en este tipo de plataformas. Entonces, hay una conjugación. ¿Qué pasa con la información que estoy dando? ¿Cuál es el objetivo que voy a tener con mi web? ¿Cuál es la necesidad del usuario al entrar a mi web? Y todo eso se conjuga en una experiencia. Entonces, el término experiencia de usuario lo empezamos a escuchar en todas partes. ¿Cuáles son los conceptos que nacen? Tenemos una pantalla. Tenemos una interfaz. Tenemos que crear esta interfaz y tenemos que hacer que la experiencia salga. Empiezan a aparecer conceptos como UX, que es User Experience. AI, que es la Architectural Information. El IXD, que es el Interaction Design. UI, User Interface. Y así en adelante. Cuando uno empieza a ver conceptos como UX, IA, y a uno le dice, pero todo eso que significa tiene que ver con todos los conceptos básicos que nacen para poder soportar esta plataforma y para poder fijarme en todos los agentes básicos que van a ser fundamentales en lo que se entiende como experiencia de usuario. ¿Qué pasa entonces? Nace el diseño responsivo. Tenemos todos computadores. Tenemos laptops. Tenemos tablets. Tenemos teléfonos inteligentes. Y dado el estilo de día que tenemos, lo rápido que avanza el día, cada vez que nosotros nos queremos conectar, nos queremos conectar desde el dispositivo que nos está acompañando en ese momento. Entonces, hay marcas y hay servicios que se adaptaron rápidamente y lograron que su página web, el usuario la pueda ver en su tablet, entonces rápidamente se adapta al formato o la pudiera ver en su dispositivo móvil y luego se adapta. Diseño responsivo, responsive design, se refiere al diseño adaptable. Es decir, que tú puedas adaptar desde construir una página de una manera y que se pueda adaptar según formato. Y eso solamente lo entienden algunas empresas 2.0, pero de ahí en adelante se instala y se instala para siempre. Nace la nube de almacenamiento. Antes teníamos todas nuestras cosas en nuestros computadores y con suerte quizá lo respaldaba en un disco duro. Ahora, ¿qué pasa si me entran a robar a la oficina, me entran a robar a la casa o incluso con los famosos portonazos? A cualquiera tiene que haber pasado. Que llegan, te roban el computador, te roban el teléfono y te roban todo. Pero la idea solamente es perder el soporte, perder el producto. Pero lo que uno tiene adentro, que muchas veces son cosas que no tienen valor, tener las fotos de un viaje que hiciste con tu familia o tener las fotos de un viaje con tu señora o con tus amigos, son experiencias que no se vuelven a repetir. Y lo que nos queda de eso son nuestros videos y son nuestras fotos. O para aquellos que tienen hijos, tener el recorrido de un hijo desde que nace hasta que cumple 18 años, es algo que es irrecuperable y que no tiene valor, no tiene precio. Entonces, tener la posibilidad de tener todo lo que para ti es importante en términos de archivo digital en una nube y saber, en el caso que te roben tu computador, tu teléfono o tu tablet, tú lo vas a poder rescatar ahí. Y eso es un servicio que se lo ofrece al usuario y es una tranquilidad para la vida en general. Ahora, esto nace ahí, pero luego los usuarios todavía nos tenemos que acostumbrar a usar este tipo de dispositivos. Y también, a partir de estas plataformas, empieza el concepto de compartir. Yo quiero compartir mi información. Yo me fui de viaje y lo quiero compartir. Lo quiero compartir con un amigo, lo quiero compartir con mi familia, o quiero compartir algún evento importante, un cumpleaños, una primera comunión. Entonces, todo esto de empezar a compartir en línea se vuelve también un fenómeno y un tema de una actitud diaria en las personas. La actitud de las personas va cambiando. La tecnología nos va ofreciendo y nos va dando diferentes posibilidades, y nos ofrece distintos servicios, y nosotros, sin darnos cuenta, nuestra actitud y nuestra forma de enfrentar el día a día se va modificando. La revolución, entonces, de las redes sociales y las comunidades virtuales. Estamos viviendo en un tiempo de 2015 a 2020, que ya es la web 3.0, que la revolución de las redes sociales y las comunidades virtuales es tan rápida y es tan ágil que realmente llega a instalar nuevas necesidades en el sector productivo, llega a instalar nuevas necesidades en los empleadores, llega a instalar nuevas necesidades en las universidades, y llega a instalar nuevas necesidades en general en el mundo que estamos viviendo. La web 3.0 es una web multiplataforma, es una web que es una base de datos, es una web que se conecta siempre con aplicaciones inteligentes, siempre considera el diseño responsivo. La web semántica tiene que ver con cómo está programada esa página desde atrás, es decir, cuál fue el trabajo minucioso que hizo o no hizo ese programador, para que luego ir a buscar los datos de los usuarios, o luego poder hacer que esta página se adapte, sea de manera más expedita, o sea de manera más compleja, o simplemente no se puede hacer. ¿Qué pasa entonces? La evolución, el uso y la interacción de las personas en Internet nos cambia nuestra forma de enfrentarnos a la vida. Entonces, aquí podemos ver por ejemplo la gráfica. En la web 1.0 tenemos a un usuario que está sentado frente a una pantalla. En la web 2.0 tenemos un usuario que efectivamente ya interactúa con la pantalla. Y nos vamos a la web 3.0 donde el usuario efectivamente se sumerge dentro de este mundo y participa de él y vive en él. Está realmente sumergido dentro de la pantalla. Y lo otro que podemos ver acá abajo es cómo ha aumentado desde el 96 hacia 2016 la cantidad de tráfico en la web. Y es exponencialmente cómo aumenta. ¿Cuál es el objetivo de esta etapa? Es crear contenidos que sean accesibles a múltiples aplicaciones. ¿Con qué trabajamos? Trabajamos con micro formatos, con búsqueda en lengua nativa, con data mining, agentes de recomendación, que las máquinas aprendan. Tenemos hoy día la inteligencia artificial donde las máquinas y los programas que se pueden diseñar pueden hacer mucho trabajo automático. Las máquinas van aprendiendo. Hoy en día ustedes, sin darse cuenta, están subiendo información a la web, información a la nube. Y existen miles de miles de empresas que analizan toda esa información y la cruzan. Por ejemplo, ¿cuáles son tus cosas preferidas? ¿Cuántos likes le das a una foto? ¿A qué hora tú te metes a internet? ¿A qué hora navegas? ¿A qué hora chateas? ¿A qué hora haces lo que hacen? Y de esa manera, ellos pueden ir recogiendo y pueden sacar distintos perfiles de las personas que consumen en su plataforma. Y nosotros, sin darnos cuenta, al vivir o al experimentar esto, les entregamos esta información gratis. ¿Qué es lo que empieza a ser? Empieza a ser una experiencia intuitiva y humanizada. A ustedes tienen que haber pasado los primeros que cuando llegó el iPhone por primera vez a nuestras manos, y donde uno no tenía que tener el manual al lado para saber cómo funciona este aparato, es algo que hoy en día para nosotros ya es parte de nuestra vida. Hoy en día a ti te llega el nuevo teléfono y tú intuitivamente empiezas a interactuar con él de manera que esté tan bien diseñado y esté tan bien pensado en el usuario que intuitivamente yo pueda aprender a usar un aparato. El tener el librito de la información técnica es algo que quedó atrás. Tienen que tenerlo todavía porque son normas. Pero cada producto debe hablar por sí solo. Debe ser un aprendizaje completamente intuitivo. Estamos focados 100% en el bien común. Estamos enfocados en la interacción universal de las personas. Es decir, cuando yo estoy acá, nosotros estamos acá y nos comunicamos en directo por distintas aplicaciones con nuestros amigos que están en México, con nuestros amigos que están en Argentina, con nuestros amigos que están en España, que hoy día vienen a dar una conferencia acá. Y nos comunicamos por nuestro celular de manera instantánea. Así como uno se comunica con un amigo o con la pareja desde acá en Chile, el mismo nivel de comunicación tú lo puedes tener en todo el mundo. ¿Cuál es el contexto actual y los antecedentes de la industria de hoy? Vemos que en la web, entonces, el canal central de la información y la comunicación, a los medios tradicionales se suman los medios digitales. Hoy en día no se concibe una campaña de marketing sin los medios digitales. Son absolutamente complementarios y es necesario. Si tú no usas una campaña en medios digitales, es muy probable que tu objetivo para lanzar o para esa campaña no se cumpla. La inversión de las marcas, incluso, alcanza la inversión de los medios tradicionales, que también es algo inédito. Porque siempre, en un principio, todo el costo que tienen los medios tradicionales son tremendamente altos. Y los costos que tienen lo que son las redes digitales o sociales es mucho más bajo. Pero llegar a que los costos se equiparen significa que el tráfico que hay a nivel de marketing digital es tremendamente superior a lo que es los medios tradicionales. Las marcas, entonces, para poder competir, tienen que estar en el laptop, en el computador, en el smartphone, en las tablets, tienen que estar en todas partes. Y hoy en día, incluso, tienen que estar, están todas las marcas, a través de aplicaciones, están en las tiendas, físicamente. Tú entras a una tienda y tu aplicación te va diciendo dónde están tus gustos, porque ya lo puede reconocer. El sector productivo del hoy, ¿qué nos demanda? Nos demanda que nos preocupemos por el tema mobile, por la interacción digital y, principalmente, por quien opera todo esto, que es nuestro usuario. La conectividad en Chile y en el mundo. Podemos ver, se proyecta en Chile el 70% de penetración en Internet y el 2018 entre los mercados de Latinoamérica. Hoy día, Chile es el mercado que más penetración tiene en el nivel de uso de Internet y nivel de uso mobile. Si sacamos una radiografía de Chile, podemos ver cuánto Chile se ve el territorio geográfico, lo que tiene que ver con lo que está habitado. Los habitantes, desde los últimos años, han incorporado... Hoy en día, el 85% de las casas en Chile tienen un servicio de Internet, tienen un servicio de Wi-Fi. El año pasado, el porcentaje era un 75. Hoy en día estamos con un 10% más y solamente estamos hablando de un año. Y eso es algo increíble. En lo que tiene que ver Internet móvil, 3G o 4G, Chile es el país con más consumo y con más tráfico de Internet móvil de Latinoamérica. Y somos mucho menos habitantes. Y aún así, el tráfico nuestro es mucho mayor. El 81,7% en Chile de tráfico móvil nos ubica entonces en el primer lugar, como les comentaba anteriormente. Con todo esto que estamos viviendo, las tendencias cambian, nuestros hábitos cambian, nuestra forma de vivir cambia. Las personas vivimos de otra manera. Cuando un niño se levanta a la mañana, ¿qué es lo primero que hace? Revisa su teléfono. La tecnología se incorpora en los colegios. Entonces nuestros hábitos, hoy en día, son distintos a los hábitos que teníamos antes. como nosotros nos educamos, no tiene nada que ver a cómo hoy día se están educando los niños en los colegios y en las escuelas. La cantidad de aparatos que tienen, la tecnología realmente los apoya a lo que tenga que ver con la educación. ¿Cuáles van a ser las tendencias? Vamos a ver, las características más relevantes de las redes sociales es que son tremendamente flexibles. Son tremendamente flexibles porque efectivamente responden a la necesidad del usuario. El usuario tiene una necesidad y qué es lo que hace la red, qué es lo que hace el medio que proyecta eso, lo flexibiliza para poder responder a esta necesidad. Nacen entonces las exigencias y las necesidades nacen directamente de nuestros usuarios. ¿Qué va a pasar en social media? La importancia troncal está en las estrategias de negocio y de marketing. ¿Qué pasó con las empresas? Tuvieron que rearmarse, reestructurarse y armar nuevos cargos y armar nuevas formas para poder competir con sus marcas y productos y servicios. Vamos a tener 12 tendencias en lo que es el social media. La primera de esas es el social mobile. Es decir, todo lo que está pasando a nivel de redes sociales va a ocurrir a través de lo que es el dispositivo mobile. ¿Por qué? Porque es portable, porque tiene la geolocalización. Tú das recomendaciones y tú realmente estás inserto en esto. La penetración mundial del uso de las redes sociales a nivel mobile va a ser del 90% a nivel mundial. Y tenemos el ejemplo, por ejemplo, Starbucks ya tiene disponible en el mundo su aplicación de pedir de anticipado lo que yo voy a llevar. Entonces tú llegas, tomas la aplicación, haces tu pedido, llegas a la tienda y te dicen, Catalina, sí, tu café. Es decir, ya no pasas por todo este proceso, sino que la aplicación te ofrece un servicio que te agiliza tu vida, un servicio que nos simplifica, un servicio que está al servicio a nosotros. Las redes privadas van a tener un año de consolidación. Las redes privadas es algo que está en boca. Tenemos redes para poder publicar cuando somos ridículos. Hay una red incluso para el ciberbullying. Imagináselo terrible. Pero existen. Y tenemos aplicaciones para poder mandar mensajes instantiados que sean autodetuctivos. Estas son las aplicaciones que ofrecen este tipo de servicio. Y qué es lo que tiene que ver con que los usuarios no quieren dejar registrado lo que hablan o lo que mandan. Porque, a pesar de que la red es pública, de alguna manera, hoy día o hacia adelante, las personas quieren tener cierta privacidad. Entonces, yo mando un mensaje, pero ese mensaje ojalá sea autodestructivo. El ir indiscutido en esto es Snapchat. ¿Por qué? ¿Por qué Snapchat? Porque Snapchat ofrece algo único en el mundo de las plataformas que nadie más ofrece hasta ahora, de la mejor experiencia. Que es una intimidad a escala. Que es una comunicación sin preocupación. Si yo puedo mandar información privada, yo puedo mandar información confidencial, yo puedo decir algo de lo que después me puedo arrepentir. Pero se va a borrar. ¿Y qué es lo que dicen los usuarios? Total Snap, después de 10 segundos, desaparece. Entonces, a veces pueden decir cosas que no se atreven a decir, pero con esta aplicación sí lo hacen. ¿Cuáles son los usuarios? ¿Qué tipo de contenido? En un principio uno pensaba que, claro, este tipo de contenido es para mandar cosas que tengan que ver más con la intimidad. ¿Cierto? Porque tú mandas una foto íntima, pero después se borra. Eso fue creada con ese fin. Pero, sorprendentemente, los usuarios son usuarios entre los 13 y los 30 años que se permiten ser ellos mismos. ¿De qué manera se permiten ser ellos mismos? Se permiten ser ellos mismos porque se sienten más libres. El usuario está enfocado en el ahora, en compartir su momento de la vida, lo que les está pasando ahora. Entonces, pero sin preocupaciones. Se pueden reír de sí mismos, pueden decir cosas que quizás no las dirían. Tenemos nuestros usuarios, perdón, son los millennials y los generación Z. Son los que usan principalmente estas redes sociales. Snapchat. Snapchat es como captura un momento de la vida. Algunos se tienen que acordar lo que fue el momento Kodak. Si comparamos Snapchat con Instagram, Instagram es como la foto que yo pongo cuando voy a matrimonio. Pero Snapchat es como cuando ando en pijama en la casa de mi amigo. Hay 100 millones de personas que hoy en día lo usan. Hoy en día los millennials van a ser aquellos que van a tener el consumo y lo pueden poner adquisitivo de aquí en adelante. Y el 30% de los media planners hoy día usa Snapchat. Y además todo esto ha generado que este formato que usa Snapchat, el video en posición vertical, ahora ha aumentado de manera exponencial y tiene más productos verticales que horizontales. Primero se llamó como para hacer algo que fuese como sexista. Seguramente si ustedes tienen más de 30 años no van a adquirir Snapchat o no tienen Snapchat. El tema es la reciprocidad y le ofrece ser artista, tener creatividad. Le ofrece una geolocalización y le ofrece contar una historia desde como él la ve. Las redes privadas. ¿Cuáles son los resultados? Tenemos 200.000 seguidores, 80 que abren Snapchat y el 90% que ve lo que está pasando. De nicho. Nos vamos a encontrar con que nacen nuevamente las redes de nicho o los sitios de nicho. Para aquellos que están olvidados, para aquellos que les gusta la comida, van a poder ir hasta el lugar donde a todos les gusta la comida. Para aquellos que les gusta tejer, para aquellos que les gusta ir de compra, van a haber servicios adicionales que les van a ofrecer a las personas. El video va a ser el rey. Hoy en día todo es a través de un video. El video definitivamente será el rey. Y efectivamente está reemplazando a YouTube. ¿Y por qué reemplaza a YouTube? Porque YouTube no tiene una red social que los sostenga. Las personas están chateando, están armando, están compartiendo fotos, están compartiendo videos, pero cuando están en línea. YouTube solamente te puede mostrar el video. Y YouTube no tiene una red social que lo mantenga. Entonces YouTube sigue portando terreno. El video, aquí tenemos todas estas aplicaciones. Hoy en día incluyen lo que tenga que ver con video. Todo el tráfico del planeta va a ser, el 70%, va a tener que ver con video. Y el formato de difusión en redes sociales será a través de video. Bueno, van a renacer los podcasting. Los podcasting eran anteriormente mensajes que se enviaban de manera masiva, pero de manera hablada. Hoy en día, dado el avance de la tecnología, vamos a volver al podcasting, pero en formato de video. El content marketing. Nos vamos a dar cuenta que para el usuario es tremendamente importante poder encontrarse con un contenido que le sea atractivo. Está comprobado que una persona que está inmersa en una plataforma o en una red y no encuentra información que le interesa, los tres segundos abandona. Entonces ellos necesitan lograr que esos tres segundos pasen y la persona no abandone. ¿Qué es lo que tienen que hacer para no abandonar? Conocer a su usuario. Entonces, toda esta información que nosotros proporcionamos de manera gratis, porque nosotros les decimos quiénes somos, quién es la familia, geolocalizamos nuestras fotos. Por lo tanto, ellos saben a dónde viajamos, a dónde estamos. Toda esa información se cruza y por lo tanto ellos ya pueden saber qué tipo de información nos pueden ofrecer. El botón para poder comprar. Nos van a introducir... Hoy en día estamos en Instagram o estamos en Facebook y para poder comprar hay que mandar un mensaje por internet. Ellos ya entendieron que el usuario lo que necesita es poder comprar en línea. Ya nos habían avisado el 2014 que seguramente íbamos a tener que pagar por el uso de Facebook. El 2015 esto se consolidó en Estados Unidos y esperamos que en el 2016 se consolida acá en Chile. Y aparece una nueva red social, Hello. No sé si han escuchado hablar de ella. Es una red social elitista, es una red social cerrada que fue creada por diseñadores y lo que promete es no vender su base de datos por publicidad. Lo importante es que es simple, es bonita y es gratis. Está creada por diseñadores y es una alternativa muy limpia a lo que es Facebook o lo que es Instagram. Esta es la base. ¿Y de qué se trata? Es un modelo de negocio que se basa en no compartir la base de datos. El modelo de negocio de lo que es Facebook y lo que es Instagram se basa en que nosotros libremente vamos donde ellos y les entregamos nuestra base de datos. Les entregamos nuestro perfil, les entregamos nuestros contactos, les entregamos donde estamos geográficamente ubicados, les entregamos las fotos que compartimos. Toda esa información ellos la tabulan. ¿Y qué es lo que hacen? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo se sustentan? Vendiendo esa base de datos. ¿A quiénes? A sus clientes, a marcas, que después en ese mismo formato nos muestran publicidad a nosotros y nos muestran contenidos que a nosotros nos interesan. De manera que podamos enganchar con sus marcas o con sus servicios y con sus productos. Esa es la forma en que funciona. Y esta red pretende no tener ese modelo de negocio y pretende que sea realmente privado y que los datos no se vendan. Entonces innova mucho en este contenido. Ahora, ¿cómo puedes entrar a Hello? Solamente puedes entrar si alguien te invita. Es una red donde tú solo puedes entrar si alguien te invita. Esta red partió con los creadores. Los creadores decidieron a quiénes querían invitar. Primero querían que fuera una red para diseñadores, para artistas, para comunicadores. Y hoy día solo te pueden invitar. Tú no puedes ir y acceder. ¿Cómo se ve la página? Esta es la forma en que se ve la página. Y ahora ustedes me van a decir, bueno, pero ¿cómo se financia? Si no tenemos el negocio de los otros, ¿cómo se financia? Ellos financian dando un servicio básico, que lo dan gratis, que tiene que ver con el perfil A, pero tú puedes optar a tener más funciones dentro de la misma plataforma y por eso tú vas pagando de a poco. ¿Se acuerdan cuando en WhatsApp había que pagar un dólar? Pero a nivel mundial, si cada uno paga un dólar, imagínense la cantidad de miles de millones que eso genera. Entonces, si ustedes quieren seguir en esta red, ¿cómo se va a sustentar con ese modelo de negocio? No con la base de datos. ¿Quiénes van a crecer y quiénes van a desaparecer? Instagram va a ser lejos el que más va a crecer en el 2016. ¿Cuáles van a perder terreno? Ya vimos que YouTube va a ser tirado hacia el lado por Instagram y por Facebook, que hoy en día incluso tienen funciones como de video automático. Tú vas pasando por el video y el video al tiro se dispara. Bueno, Google más que nunca lo logró. Crece. Instagram, Facebook, Snapchat, Pinterest. El social home. Nos vamos a encontrar con una casa o con centros comerciales que son realmente inteligentes. Por ejemplo, yo estoy hoy día, yo voy a estar en mi oficina, entonces la aplicación va a rescatar la información de Facebook, se va a dar cuenta que yo tengo una comida a la noche, tengo un amigo invitado, y va a revisar la disponibilidad de cervezas que yo tengo en mi refrigerador. Y se va a dar cuenta que me faltan cervezas, porque la cantidad de personas que han confirmado que vienen al evento son 10 y yo tengo solamente la mitad de un six pack. Entonces, me manda un mensaje a mi Apple Watch y me dice no te quedan cervezas, pasa a comprar cerveza antes de llegar a la casa. O incluso, yo vengo de viaje, voy a un trabajo, y me van a decir, el hotel ya va a saber qué temperatura me gusta cuando yo llego a la pieza de hotel. Si es que yo tengo algún problema con algún tipo de comida, ya lo van a saber. Y todo esto se vuelve al servicio del usuario. Aún así, sigue siendo muy invasivo. La lavadora va a lavar cuando tenga que lavar, tú te vas a levantar en la mañana, tu café va a estar listo, tu pan va a estar recién tostado, según la hora que tú lo tengas programado. Entonces, ¿cuáles serán las tendencias clave para el diseño web? Me están avisando que tengo tres minutos, así que voy a acelerar un poco. Tenemos una multiplataforma, tenemos un flat design, tenemos el remake y el diseño plano. Si viene el flat design que tiene que ver con un diseño muy limpio, con un diseño trazado, con forma geográfica. Los videos gigantes detrás van a ser los protagonistas, porque esto genera un engagement muy, muy fuerte con el usuario. El diseño de materiales, el efecto sombra, los movimientos y la profundidad. Diseños que son más realistas para el usuario. La imagen cobra vida por un momento. Está el cinegrama. A través de estas imágenes, nosotros en diseño web vamos a tener cinegrama. Las tipografías, las tipografías empiezan a hablar. Es hablar a través de las tipografías. Tenemos infografía, pero ¿qué es lo que queremos hacer? Queremos dar un mensaje con este contenido. Entonces, las tipografías cobran vida y empiezan a tener personalidad y empiezan a expresar. El scroll infinito, es decir, como los blogs. En vez de estar esperando de que cargue la próxima página o que cargue en el otro, nos hemos dado cuenta que las personas prefieren ahorrar tiempo para no abandonar la página. Entonces, scroll infinito hasta abajo. El menú burger. Eso ya es como lo nuevo. Ustedes se tienen que dar cuenta que se metan a muchas páginas web y en vez de tener el menú disponible, se encuentran solo con tres rayitas. Y esas tres rayitas empiezan a desplegar. Entonces, la información básica queda guardada solamente en ese ícono. ¿Para qué? Para tener espacio para mostrar lo que tenga que ver con la experiencia de este usuario. Story doing. ¿Qué significa? Dejemos de hablar, empecemos a hacer. Internet de las cosas. Nace este nuevo mundo del Internet de las cosas. Donde todos los dispositivos, donde todas las plataformas, donde todo está conectado. Y todo entrega datos y todo cruza información. Y aquí todo lo que pasa a nivel de la web está en Internet de las cosas. ¿Cuál es la necesidad del mercado? Hay una revolución en los medios. Nace la necesidad desde el usuario. La tendencia para la aplicación y la multiplataforma. Y todo esto tiene que resolverse básicamente a través del diseño. Porque el diseño es lo que está viendo la persona que está al frente. ¿Cuáles son entonces las competencias que vamos a desarrollar para este nuevo diseñador? ¿Qué piden los empleadores? ¿Qué piden los empleadores para poder resolver este tema? Y está claramente... Y nacen estos conceptos del frontend, que es la parte de adelante. Y el backend, que es la parte de atrás. Entonces, los diseñadores van a estar adelante, diseñando aquello que interactúa con el usuario. Y el programador va a estar atrás. Que es quien programa aquello que diseñó el diseñador. El sector productivo, entonces, nos demanda un profesional que sea clave en su producción. Un profesional que lo ayude con los mensajes gráficos de comunicación. Un profesional que esté atento a las necesidades del cliente, a las necesidades del usuario, a las necesidades del proyecto. Y que diseñe en multiplataformas. Por lo tanto, se necesita un diseñador web, pero también un diseñador mobile. ¿Cuál es la oferta laboral que hay en el mercado hoy en día para esto? Piden jefe UX. ¿Se acuerdan que vimos UX? User Experience. Piden diseñador web. Y piden diseñador frontend. Directamente. O sea, estos conceptos son usados hoy en día en LinkedIn. Entonces, para responder a esta demanda del sector productivo y los empleados del mercado. ¿Cómo nosotros, como INACAP, nos hacemos cargo? Vemos que hay demanda del sector productivo. Vemos que hay demanda de los empleadores. Vemos que hay demanda por un profesional que cumpla con ciertas responsabilidades y que cumpla con lo que hoy día el mercado necesita, que avance a paso agigantado. Nosotros creamos una nueva carrera. Esta nueva carrera, ¿en qué se enfocó? ¿Con qué nos quedamos? Nos quedamos con el diseño y desarrollo web, con el diseño de interfaz y con la experiencia de usuario. Esos son los tres temas básicos que desarrollan las competencias de nuestro diseñador web y mobile. Nosotros, como institución, como INACAP, nos hacemos cargo de lo que el mercado necesita y formamos a aquellos profesionales que Chile necesita. Y formamos el capital humano de este país para seguir avanzando y para seguir creciendo. Les quiero presentar esta nueva carrera, que está en oferta académica desde 2014, que se llama web y mobile. Corredo. Sincronización Extremadura Sincronización Extremadura Música atti Gracias. Gracias.